Más por las dudas A ver, veamos que tenemos para hacer A ver Esa no parece una idea tan buena Está solo de... Veamos Bueno, largo No tanto, te explico Si yo me pongo a recolectar y liberar Cada una de las zonas Fácilmente Podemos terminar el juego En un poco más de... Hey, muchachos, han visto una chica Más bien marca de cabello púrpura Wow, solo lo herí Sin piedad, disparar a matar Hey, escuché disparos Te dije que esas cosas pueden rastrearte No, creo que justo estaban patrullando Bueno, encontré otra de esas cosas Te dejé indicaciones para encontrarla ¿Lo ves? Es un indicador de neón A ver, veamos, ya voy, ya lo sigo A ver, a ver, a ver Hey, Fetch, me encontré con algunas de tus artesanías ¿No crees que deberías bajar los decibeles? ¿Y no has probado el software... ¿O tal vez te alimentas tu furia y te mueras de hambre? ¿Y te conviertes en una persona social? ¿Cómo yo? Sí, lo conozco El Save Wizard Sin un recuerdo Es para editar partidas guardadas De los juegos de Play 4 Lo conozco, lo conozco Iba a intentarlo con la serie de Bloodborne Con alguno de los personajes que tengo Como para ver y probar algunas stacks Lo que pasa es que como el programa es de paga En ese tiempo no contaba ni con una tarjeta Podés creérmelo O sea, te estoy hablando de antes De que yo empezara en Twitch con todo esto Ay, drone de mierda A ver, ahí está Esto de los drones es todo un tema La verdad, en el cansado Me pregunto si ya puedo A ver Absorción de Neo Perfecto A ver, pulsa X mientras corre Perfecto Perfecto Ya tengo un poco más de poder Ahí está Otro drone, ¿verdad? Sí, puedes agregarme tranquilamente En PS4 estoy Ya te digo Dame un segundito A ver, en PS4 estaba como Aquí está A ver, ahí te lo mando Ahí te lo mando Así estoy Así estoy en Así estoy en PS4 Tengo el loguito de Crash A ver, a ver A ver, veamos Ahí está Muy bien Sigamos avanzando Tal, 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 tal Sí, toma eso Scoria, traficante de veneno Es lo que mereces ¡Hey, Pumarola! ¿Quieres participar de esto? ¡Oh, gracias! A ver, ya te lo veo. Ya te lo veo. A ver, dame un segundito. A ver, agregar amigos. Ahí está. ¡Listo! Ahí te agregué, si no me equivoco. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, cuando ahí nos echamos unas partidas. ¡Exacto! Muchas gracias por la atención y todo. Ya cuando nos... ¿Cómo se llama esto? Ya nos organizamos un día. De última, me decís si tenés algún juego así para jugar en co-op, así en online. Y lo jugamos, no hay ningún problema. ¡No hay ningún problema! Eh, ¿cómo se llama esto? Me... ¡Ay, no, no, no! Se oye el nombre. Eh, me decís después si tenés algún juego así de tipo co-op online. Entonces, me fijo si lo tengo y jugamos. No hay ningún problema. Me encanta... O sea, me has caído de día, hermano. Y te agradezco un montón el apoyo. La verdad, no esperaba que pasara nada hoy. Yo me puse a hacer directos, a jugar, y dije, bueno, vamos a darle duro. A ver qué tal. Y la cosa ha ido muy, muy bien, gracias a Dios. Ouch. Sí, creo que grabaré un bloque más de Infamous. Y de ahí cortaré el directo, la verdad. Ya voy siete horas. Podría ser... Eh... Podría ser ocho, la verdad, de cumplir con el reto. Sí, sí. ¿Aún necesitas ayuda? No la necesito, pero la aceptaré. A ver, veamos. Ahí está, capturado. Y sí, llevo bastante tiempo en Fred. Tú encárgate de esto. Iré a buscar otra de esas cosas. Ok, perfecto. A ver si puedo llegar a las ocho horas. Dentro de todo. Bien, creo que encontré la siguiente. Sigue los indicadores. Entonces, ¿te gustaría matar a esos traficantes? Es un viaje de locos, ¿no? Tú sabes, tal vez deberíamos moderarnos con los traficantes. ¿Te estás ablandando, de...? Ey, tenemos poderes, ellos no. Así que tenemos que ser mejores personas. Darles un respiro de vez en cuando. Piénsalo. Sí, sí, lo que digas. Consíguete algunos poderes más. Ah, allá está. Dios mío, necesito recargar. Estoy en las últimas. A ver, ahí podemos recargar un poquito. Mejor que un helado. Mejor que un helado. ¿De Division 2? Oh, yo lo tengo. Tengo el Division 2 también. Podríamos hacer el COF de ese. Tengo todavía pendiente un montón de cosas para hacer, la verdad, de ese. Tengo que... O sea, tengo que ver si por lo menos llego a nivel 30 de una vez. Qué bueno, la verdad. La mayoría estamos sincronizados, entonces. A ver, ¿dónde está el círculo? Ahí ya. Dale, perfecto. Hace mucho que quiero completar el Dichoso Division 2. Por lo menos llegar a nivel 30. Aunque creo que hay una misión en la que me quedé atorado, si me acuerdo. A ver si qué encontramos. Ah, sí. Tenía razón. A ver, al llegar del tren se lo tengo todo topado ya. Qué piola, la verdad. Jugué con un... La primera vez que jugué, encontré un grupo. Por lo mejor, estuve jugando casi dos días seguidos. Madre mía, la cantidad de... Usted es primero. No sé qué saqué, honestamente. Cualquier cosa. A ver, a ver, a ver. El Dark Zone está rota. Eso sí es un juego. La zona oscura es un lío, honestamente. A ver. Relájate. Me mata el nombre ese. Cómo se enojan, la verdad, cuando lo... A ver. Vamos, para arriba. Ah, allá. Uy, me gusta como por el, la verdad, en la ciudad de Neon. Fecha. Veo que empezaste a dejar a estos traficantes vivos. No puedo evitar pensar que tuve algo que ver con eso. Ok. Todos ustedes, ególatras, piensan que son la razón de todo lo que pasa en el mundo. No, no pienso que soy la razón de todo. Solo, se nota mucho el cambio en tu comportamiento, eso sí. Ok, de acuerdo. No, no pienso. No. Bien, creo que ya llegué A ver, veamos Joder con la subida Que está un poco larga ¡Hala! ¡Uy! ¡Oh, oh! De acuerdo, veamos que me da este Recargado y potenciado A ver que sale A ver ¡Uh! Esto va a estar buenísimo Ok, esto va a estar buenísimo Esto es una onda muy Dragon Ball, la verdad O sea, literalmente Muy, muy Dragon Ball es esto ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ma lesión, amigo! Sea lo que haya sido, lo escuché desde aquí Tú sabes, cuando en verdad desees merodear en busca de una de estas cosas Estuve pensando en lo que dijiste antes Acerca de los narcotraficantes en la calle ¿Oh, sí? Para mí, perseguir a esos traficantes de porquería no tiene importancia Pero subir un poco por la cuerda Encontrar al proveedor Eso sería distinto Bueno, me encantaría acompañarte en tu próxima escalada a la cuerda No pienses que alguna vez cambié algo Claro Será como una cita con número de víctimas Te llamaré si surge algo De acuerdo Ahora hemos desbloqueado esta cuerda A ver si ya pasé Mierda, me faltó poquito A ver, veamos Eh... Poderes A ver, neón Neón, 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 neón Rayo de fósforo Mantén pulsado Ok ¿Qué es esto? Brújula de inmovilidad Ok Perfecto Este... Absorción rápida Muy bien A correr se ha dicho Lo único que me gustaría, la verdad, un juego de Flash Alguna vez Ha sido un juego exclusivamente de Flash Así para hacer volveces a alta velocidad Me gustaría A ver si puedo llegar de una vez Ahí está Muy bien Destruir el puerto Vamos a ver Vamos a ver qué tal nos va Yo me pregunto En la Dark Sword En la zona oscura De... Hay gente que ver Y poderes que robar De Division 2 Es cierto que vendrán como 5 o 6 tanques juntos a la vez Porque yo todavía no voy a la Dark Sword ¿Enfrentar el peligro solo? Sí que es buena noticia Escucha Encontré un gran cargamento de drogas Que llegó hace unos días Y está en unos botes ahí en el puerto En unos barcos del puerto Es todo lo que necesito saber Es un gran cargamento Tal vez esté en casas flotantes Y este grupo usa un delfín como marca de identidad Así que yo buscaría cualquier cosa que tenga un delfín Mejor Pero no me esperes Nunca se sabe cuándo empezarán a descargar esas cosas ¿Y qué te demoró? Cosas de chicas ¿Qué tipo de cosas de chicas? Hacerle bastante daño a un traficante de porquería Hasta que vendió a sus amigos y me contó... Petch, estoy en el muelle Y yo estoy aquí en el techo ¿Qué? ¿No podías esperar unos minutos más? Ah, es por esto que odio trabajar con chicas ¡Más bien! ¡Muy bien! ¡Difícil estar seguro desde aquí arriba! ¡Pero creo que vi un par de barcos con delfines! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Ahí está la droga! ¡Sí! ¡Drogas! Es que si en la Dark Zone es una zona donde encuentras con personas reales Entonces todo lo que tú loteas tiene que ir a una zona Y tirar una bengala para que llegue un helicóptero ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Perfecto! Ya tenemos la primera de cosas Defensor Ok, perfecto Ok, perfecto ¿Hay uno aquí? De acuerdo ¿Qué sucede? ¿No puedes encontrar barcos en el puerto? A recoger tus cosas ¿Ves? Entonces te encuentras con jugadores Y ese te mata Te roba todo lo que habías looteado Y así muchas cosas de valor Dios Había olvidado Lo hijo de puta que era hacer eso a veces Que querías lootear Y de repente te hacían bolsa al último ¡Uf! Me caí al agua ¡Oh no! ¡Oh no! A ver, espera Eh... Sí, pero últimamente hay muchos bugs y glitches Entonces por eso te digo que Se encuentra roto en ese modo Es verdad Y nunca falta, la verdad No, 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 no ¿Fetch? Ya te lo dije Te cubro el trasero como un calzón Sí Gracias, entiendo Dios No se termina más esto A ver si me dejan buscarlo Por Dios Ya, gracias Gracias Ah, mira tú ¡Uf! Al fin llegué ¡Carajo! A ver Veamos si están aquí las drogas ¿Es aquí? A ver Vamos para allá Vamos a subir Vamos a subir A ver dónde están las drogas Aquí No, no ¿Qué? A ver No, no, no Ok, no sé qué tengo que hacer Oh, bueno No sé si es que se buggeó o qué O sea, me cargo a todos los traficantes más a esto Nunca me canso de eso Ay, me vivo cayendo, no entiendo por qué Un delfín A ver ¿Cómo marca? Marca la casa flotante ¿Cómo quieren que la marque? No debí haber prestado atención Dios mío, ¿cómo mierda era para marcar la casa? ¡Qué pelotudo! Acabo de gastar Acabo de gastar la super Dios mío, bendito A ver Bien marcada Literal Tendría que haber algo acá para hacerle No sé, un graffiti Algo, o sea No entiendo Me dice que marque la casa Pero ¿cómo concha la marco? No veo ningún lugar para grafitar Ni nada, o sea Bueno Vamos en orden A ver, capaz que tengo que marcar primero La casa de allá Tal vez por eso no me deja avanzar A ver A ver, veamos Sí Sí, hay que ir en orden A ver, pon una marca A ver Ahí lo tienes Te facilité el trabajo Eso fue práctico Bueno Bueno, con razón tardé tanto, Fetch Dijiste delfín Pero sin dudas esto es una marsopa Es un error común Es por esto que odio trabajar con chicos En serio Vamos a poner la otra marca aquí Espera, oí algo A ver Bueno Ahora sí, supongo A ver Vamos a poner la marca otra vez Fetch No me dijiste que habría chicas en esta fiesta Eso, oí Los traficantes las deben usar como escudos humanos Se supone que es un cargamento grande Debe haber por lo menos un barco más Aquí está Listo Hola ¿Hay alguna mujer de baja reputación encerrada en este barco contra su voluntad? De acuerdo Otra menos Bien Ya marcamos las tres casas Creo que ahora está todo en orden Oh, oh Parece que removimos un avispero aquí atrás en el depósito Ahí voy ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh oh! ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Carajo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que necesito el humo más que otra cosa, a ver... ¡Suscríbete! Ahí está mejor... Disculpe, ahora pregunta... ¿La cuenta de PCN es de Estados Unidos? No, es de Argentina... No, 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 no... Iba hacerme lo de la cuenta de Estados Unidos por el tema de... De lo de las tarjetas y eso, pero... Supongo que así trabajo un poco mejor, también... Tampoco no soy la persona más despierta del mundo a la hora de hacer cuentas y eso... Así que por lo menos trato de hacer las cosas siempre en orden... Lo cual es un lío a veces, pero bueno... De algo debe salir... Bien, ¿Lista para asaltar el depósito? Yo digo que los esperemos, que vengan a nosotros... Ah, bien... Sentarse y esperar, mi estrategia favorita... ¿Por qué no vienes conmigo al techo y disfrutas de los fuegos artificiales? Voy a encender todos los barcos con drogas... Un segundito, señorita, que estoy con... Ahí está... Ok... Vamos nomás para avanzar... ¿Sabes qué suerte que pudiste liberar a esas mujeres antes de que hiciéramos volar los barcos? No me digas... ¿Listo? Encendamos la bahía... ¡Kamehameha! ¡Ay, hijo de madre! ¡Tres barcos con delfines! ¡Tres barcos con marsopas menos! ¡Descuida! ¡Es un error común! ¡Ve, despierta! ¡Se están yendo! Probablemente trasladan cosas a su sede principal. Deberíamos seguirlos, que nos lleven hasta ahí. Deberíamos quedarnos en los techos y no espantarlos. Debemos tener cuidado para no perderlos. ¡No! 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 La semana de semana de los que apartaron. ¡Fueron 7 años! ¡Apartada! ¿Sabes? Garden K fue el infierno. También un hogar. De hecho, iba a preguntar si tenía oficina Eres un idiota, y lo sabes Sí, eso dicen Ok, creo que lo estoy alcanzando bien Dios, me quedé muy silencioso últimamente A veces narrar y jugar al mismo tiempo cuesta Bien, ¿cuál es el plan? ¿Matarlos? ¿Matarlos? No es un plan ¡Adiós! Hay alguien en el camión A ver, ¿quién está en el camión? Bien, señoritas Vamos, vamos Sí, los tipos malos se han ido Vayan, vivan Amén Pero no profesionalmente Si quieren estar limpios, este es el momento No habrá más drogas en las calles ¡No lo arruinen! Y se han ido Ay, qué locura, la verdad ¿Crees que a un par de simples bioterroristas alguna vez se les agradecerá por salvar gente? Sí Creo que podrías haberme salvado Entonces abandonarás tus asesinatos ritualistas de traficantes de drogas, eso es la mitad de tu encanto Oh, sí ¿Cuál es la otra mitad? En realidad es todo tu único encanto No te preocupes, no Abandonaré mis pasiones Solo Encontraré algunas nuevas Como el boxeo Ese fue todo tu intento de tener un momento tierno Eres una psicópata sencilla, ¿verdad? Vamos, solo Llevemos el resto de estas drogas al muelle Dios santo Atrapa a un delfín Sáquenla, Dios, no es su madre Sáquenla, que no es su madre Ay, Dios mío Son todo Todo un estilo de personajes, la verdad Ah, qué locurón, honestamente Eso y que el ritmo del juego es muy Asimétrico, pero vale la pena ¿De acuerdo? Uf, aún me quedan... Hey, recién me desperté ¿Y te habías ido? Sí, tenía que encontrarme con la otra mujer de mi vida Agustín ¿Qué tiene ella que yo no tenga? ¿Poner de concreto? Chicos, todos buscan lo mismo Por cierto, yo creo que tu hermano estaría muy orgulloso de lo que acabas de hacer O sea, matar a los traficantes, destruir las drogas y liberar a las esclavas sexuales, ¿no? Por supuesto Aunque seguro que yo también le habría gustado Sí, creo que si me hubiera visto con esos barcos y drogas y traficantes Estaría orgulloso de su hermanita Hicimos bien, ¿eh? Quisiera ver cómo los mentirosos de la TV hacen que esto se vea mal Y la TV siempre puede arruinar la imagen de todos Ah, bueno La verdad que ha sido un directo hermoso Llevamos siete horas y media Pero yo creo que voy a cortar aquí nomás Ah, por Dios Necesito ir a descansar porque mañana tengo que ir a laburar Pero igualmente yo regresaré aquí, como siempre Regresaré aquí a partir de las nueve y media, diez Ahora, una última cosa Voy a cortar la grabación aquí Total, esto se va a seguir haciendo hasta que complete el juego Y pueda subir la serie después